FM 89.1 Radio Universidad. La tenemos en línea a María Laura Torre, ella es subsecretaria adjunta de SUTEBA, para hablar un poquito sobre esto. María Laura, gracias por atendernos. Tavo y Agustina, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien. Bueno, un día triste, ¿no? La verdad, porque decir que se podría haber evitado es una obviedad, ¿no? Absolutamente. Es un día, sí, como vos decís, hiciste la presentación de la nota, y en realidad para nosotros es un día de memoria, es un día de seguir exigiendo justicia, el Poder Judicial tiene, con los docentes, las docentes de la provincia de Buenos Aires y las familias de San Luis Rubén, una deuda muy grande, y también de lucha y de esperanza. Todo eso es hoy 2 de agosto, es verdad, se podría haber evitado, y uno, ¿por qué digo memoria? Porque no podemos no subrayar cuál era el contexto en ese momento, 2018, gobierno de la ex bonaerense gobernadora Vidal, y en ese mismo momento y en esos mismos meses, una lucha incesante del Frente Unido Docente bonaerense, donde denunciamos, nosotros lo hacíamos como suteba fuertemente, la situación que ya venía con un déficit muy grande de infraestructura, pero que a partir del 2016 lo que se hace es frenar todo financiamiento a la educación pública, uno de los ejes importantes tenía que ver con infraestructura escolar. Pero lo más grave era que, aparte de las denuncias, no nos atendían, no nos escuchaban. Fue así que, como Frente Unidad, hicimos lo que le llamamos el carpetazo, que fue llevar carpetas con las denuncias concretas de todas las escuelas donde estaba incluida la 49 Moreno, con situaciones graves, más el servicio alimentario escolar, más la situación de los cargos faltantes. Bueno, cuando un Estado, a partir de la decisión política de un gobierno, se retira, bueno, deja de ser accidente. Nosotros en este momento, en el periodo de justicia, seguimos exigiendo, no solamente hay muchos imputados y procesados, quizás el más emblemático es Nacif, para nosotros que era el advocador, como si fuese el... estaba intervenido en el Consejo Escolar de Moreno, o sea que era la línea directa hacia el poder, hacia arriba, digamos, hacia Sánchez Cini, que era director general de escuelas en ese momento, y la gobernadora Vidal, y estaba intervenido justamente por situaciones que no sucedían, y aparte un Consejo Escolar que no escuchaba, porque esta denuncia y este pedido de arreglo ya lo había hecho la vice-directora y la directora de la escuela sistemáticamente. Nosotros creemos y estamos convencidos que el juicio tiene que seguir toda la línea hacia arriba, hasta la responsabilidad de la gobernadora Vidal, que para nosotros, cuando digo nosotros, fue responsable de esta desidia y de este retiro del Estado, y bueno, y obviamente la muerte de Sandra de Rubén. Bueno, Laura, ¿cuál es el estado actual de la causa? Porque recién mencionabas al juicio, ¿cuál es el estado actual? La causa está en este momento, salió de acá de Moreno y pasó porque se juntó con otra, está en Mercedes, calculamos que tenemos que tener prontamente un juicio oral, estamos esperando eso y obviamente que en ese juicio vamos a seguir insistiendo. Nosotros como SUTEBA somos parte, somos la defensa de la familia de Sandra y de Rubén. Y bueno, estamos ahora a la espera de eso, que no solamente termine el juicio y que aparte siga la línea hacia arriba. María, ¿hubo un antes y un después, crees vos? Absolutamente. Sí, ¿no? En varios sentidos. Absolutamente, en todos los sentidos, creo, porque cuando te marco que para nosotros es un día de lucha y de esperanza, tiene que ver con que primero terriblemente y dramáticamente lo que denunciábamos que venía sucediendo hacía mucho tiempo se demostró y se demostró la gravedad y a partir de ahí nosotros logramos avanzar en algo que estaba congelado en la provincia de Buenos Aires, que era un acuerdo paritario que teníamos a nivel nacional con lo que le llamamos los 12 puntos de habitabilidad de las escuelas, no de confortabilidad, de habitar seguramente una escuela. Uno de los puntos era la situación de gas. ¿Qué pasó a partir de la explosión? Bueno, hubo más de 1.500 escuelas con miles y miles de alumnos que no tuvieron clases durante más de seis meses. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a investigar, digamos, a investigar, no, a revisar las escuelas, las pérdidas, o las que no eran pérdidas, sino cómo estaba la situación de gas y de electricidad, ahí se demostró todo lo que estaba sucediendo. Mirá, te cuento algo. Estoy en este momento llegando al acto en la escuela 49, así que voy a tener que cortarle. Dale, dale. Porque estoy... Sí, la última chiquita que te hago es, en este inicio del invierno, hubo algunas escuelas con problemas de gas también, y hubo escuelas que estuvieron sin clases, y desde ese sector que gobernaba la provincia de Buenos Aires, cuando sucedió lo de Sandra y Rubén, escribieron en sus cuentas de Twitter, bueno, cosas que a mí me dieron vergüenza ajena. No sé qué sentieron ustedes, María Laura, en su teba, qué les pasó cuando veían, cuando escuchaban y cuando leían... Mucha indignación, mucha bronca, porque aparte, si en este momento todavía estamos nosotros peleando para que todas las escuelas estén en condiciones, es justamente porque lo que se está haciendo en este momento es que no haya ninguna escuela que tenga una sola pérdida de gas. Entonces, cuando esto sucedió, y nosotros veíamos los que escribían, no solamente indignación, sino una falta de respeto y una desidia hacia todos los docentes bonaerenses, es impresionante. Bueno, ahora sí, yo te propongo esto, que no tengo problema en volver a... No, no, gracias, envía el abrazo de toda la Universidad Nacional de la Matanza, o de la radio al menos, para no hablar en nombre de todos, a la comunidad educativa de Moreno. Gracias. Gracias a vosotros. Desde la Universidad Nacional de la Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.